Muy buenas gente, bueno, nos encontramos, este vídeo está grabado, la imagen, el audio lo estoy grabando ahora mismo, pero la imagen se grabó exactamente después de la parada de mantenimiento que trajo la actualización a Clash of Clans. Fijaos que el buscador de partidas, los ataques están desactivados durante mantenimiento y está la cuenta atrás en la cual va a empezar las partidas. Yo me encuentro en 3.800 copas y estoy súper emocionado porque ahora van a salir partidas muy buenas. Todos los campeones que estábamos buscando para Aldea antes del mantenimiento, ahora mismo están sin escudo, porque se lo quitaron para atacar, para buscar partida al menos, entonces están sin escudo y vamos a poder atacarles. A no ser que ellos estén exactamente igual que yo esperando la cuenta atrás aquí con ansia, que no es el caso porque muchos han pasado varias horas, entonces muchos han tenido que ir, están en el trabajo, lo que sea. Entonces les voy a pillar, voy a pillar partidas muy buenas porque ya os digo que muchos de los campeones de los que están arriba, que están permanentemente jugando siempre y salen muy poquito a defensa, ahora van a estar todos defendiendo y veréis las partidas. Habitualmente me salen de una copa o de tres copas. Vais a ver las aldeas que salen. Trece copas. Dices, bah, una mierda. Siguiente partida. Veintiocho copas. O sea, brutal. Yo hasta la atacaría sin pensarlo, pero digo, es que es la segunda, o sea, seguro que me tiene que salir alguna mejor. Entonces me la ha saltado, veintiuna copas. Ya sé que os puede parecer todo esto que es muy habitual y que en vuestras ligas no, pero a mí no me cuesta nada encontrar una partida que me dé veinte copas. Ya lo sé, pero es que cuando estás arriba, cuando tienes ya muchos trofeos, es muy difícil encontrarte aldeas que te ofrezcan más de diez trofeos. Porque es que ya no hay tantos jugadores que estén en Liga de Campeones. Treinta y tres trofeos. Esto ya me parece que ya es demasiado y no me la juego más. Pasé la de veintiocho y mientras estaba pasando aldea estaba todo el rato pensando en plan, mierda, no tenía que haberme pasado esta, ya no le va a salir ninguna más, es que soy idiota, es que soy tonto, no sé qué. Y bueno, me salió esta de treinta y tres. Así que, bueno, pues chino, japonés, coreano, no sé muy bien qué idioma es, pero hay que atacarle. Hay que atacarle, hay que sacarle dos estrellas, veintidós copas. Veintidós copas te puedes estar habitualmente unas seis horas tranquilamente para conseguir veintidós copas en tres mil ochocientas. De manera que, bueno, pues aquí voy a tener la oportunidad de hacerlo en una partida solo. Así que nada, sacamos el castillo del clan y nos lo llevamos a la esquina. Ya sabéis que, viendo la configuración del mecánico que la tenéis ahí abajo, yo ataco con Gowai, o bueno, llevo brujas también, aparte de los magos y el P.E.K.K.A., o sea, sería Gowai y Wai, en teoría. Pero bueno, pues ataque mega con golem, brujas, pecas, o sea, entro a saco, ya lo sabéis. Si queréis ver los vídeos de estrategia donde yo os doy, vamos, lo que hago yo, mis pautas, pues ya sabéis que los he subido hace muy poquito. Explorad en el canal la sección de estrategia, están todos, ¿vale? No digo que sea lo correcto, lo que yo haga, ni muchísimo menos. Pero bueno, pues si no habéis hecho nunca estos ataques, como al principio suelen salir mal, vamos, o por lo menos a mí al principio me salían muy mal. No sé si habrá algún pro por aquí que me esté viendo que, no, pues yo desde el primer ataque Gowai que he hecho no he perdido ninguno. Bueno, pues enhorabuena, pero vamos, generalmente es un ataque un poco confuso, ¿no? Hay que hacer muchas cosas y que cuesta un poco pillarle el tranquillo para que siempre acabe siendo un ataque efectivo. Entonces, fijaos que abro por el centro, entran ya mis P.E.K.A., mis héroes y demás, he hecho un hechizo de rabia para cargarme rápidamente a su reina, el hechizo de salto para que salga del compartimento hacia el ayuntamiento, y ahí que está el rey bárbaro nivel 40, pues lo congelo para ahorrarme la hostia que me vaya a dar, pues lo congelo, he hecho la rabia y ya tengo al rey, a los P.E.K.A., a la reina por detrás, o sea, es que miran el ayuntamiento y ya lo tiran, ¿no? Cuando consigues meter a los P.E.K.A. y al rey bárbaro en el centro, es brutal, en un segundo te tumban todo. Pero bueno, vale, 50% y nos retiramos antes de que les den más daño a mis héroes. Ni miro el botín, 22 copas, es lo único que me importa. O sea, estoy pensando en copas, estoy pensando en si vuelvo a salir a buscar partida, me van a volver a salir aldeas de estas, porque todavía no se han acabado. O sea, hay un número de aldeas, pero todavía no se han acabado. Entonces, voy a poner todo a producir, a acelerarse, y voy a pedir castillo, porque necesito castillo para poder atacar. En cuanto me den castillo, salgo a buscar partida. Fijaos que es que ni he recogido las minas ni las perforadoras, no he recogido nada. Estoy ahora mismo focalizado única y exclusivamente en atacar. O sea, me estoy acelerando todo, ¿vale? Me estoy acelerando todo, porque en cuanto alguien me done castillo, yo salgo a buscar partida. Y, pero si no tienes el grito hecho, no, es que me lo pienso gemear. Es el único momento, este, justo después de un mantenimiento o después de una actualización, es el único momento en el que sabes que te van a salir partidas buenas. Con lo cual, puedes gemearte el ejército, porque vas a encontrar algo que atacar. A ver, ¿qué os quiero decir con esto? Que cuando estás en 3.800 copas, ya veis que si alguno ha estado, y si no, bueno, pues al final de este vídeo lo veréis, cuando estás en copas tan altas, las partidas que te salen, te salen pocas y de pocos trofeos. O sea, ambas cosas, ¿no? Entonces, claro, gemearte un ejército entero. Para un jugador como yo, que no suele gastarse muchas gemas, gemearte un ejército entero, que a lo mejor me puede costar 200 gemas, 300 gemas, y luego salir a buscar y no encontrar ninguna aldea que atacar hasta pasadas dos horas, por ejemplo, que en dos horas ya me podría haber construido el ejército solo, pues es una cosa que a mí por lo menos me da bastante rabia, porque es como en plan, he hecho el tonto, he pagado para nada. Entonces, es algo que me molesta soberanamente, y por eso yo no me acelero los ejércitos, sino como mucho me acelero la fábrica de hechizos y los héroes. Claro, ahora es lo contrario, porque ya habéis visto que me estaban saliendo aldeas de 20 copas, todas eran de 20 copas, menos la primera que fue de 13, el resto todas eran de más de 20 copas. Y para que os hagáis una idea, yo cuando estoy buscando, pueden pasar horas hasta que, bueno, aquí me estoy gemeando tropas, porque veo que hay muchísima gente que está pidiendo, y digo a ver si mis compis no están pudiendo atacar en este momento, que salen muy buenas partidas, solo porque nadie les está donando. Pues joder, si yo también estoy pidiendo, pues los suyos también apoyarles y donarles, y bueno, pues 20 gemas o 20 y algo gemas que se van en eso. En los clenestops, y bueno, y no digo que el nuestro lo sea, bueno, ahora mismo sí, pero en los clenestops se utilizan también muchísimas gemas para donar tropa. Entonces, bueno, pues hay curiosidades que lo sepáis, que los jugadores top emplean muchísimas gemas en donarse a sí mismos, porque es algo que ya, como veis, tiene que hacerse rápido para poder aprovechar estos momentos. Pero bueno, entonces, lo que os estaba diciendo, generalmente se tarda muchísimo en encontrar partida. Ahora ha encontrado en cuestión de minutos, o sea, esto es el sueño que te pase esto. Ya sé que en ligas más bajas es muy habitual encontrarte aldeas de 30 copas, pero en ligas altas no es tan habitual. Entonces, nada, me veo yo aquí esperando, simplemente. Siento, la verdad, no haber podido conectar el audio. Aquí ya la desesperación, que digo que estoy grabando, por favor, que alguien se gemee, se pague 6 gemas por una bruja, por favor. Así que, aquí les estoy diciendo que hay muy buenas partidas ahora, por si alguien también quiere atacar y no se han dado cuenta. O sea, entonces, aquí la cosa es que, mira, 3 gemitas que me van a ayudar a costear todo esto. Bueno, me van a ayudar. Me van a ayudar a darle un pequeño tortazo al rey, ¿no? Para decirle que despierte, porque no sé cuánto me va a costar levantar a los héroes. Lo más caro siempre va a ser los hechizos, de todas formas. Así que nada. Bueno, pues lo que os decía, que en copas más bajas es muy sencillo encontrar aldeas. Encontrar aldeas, encontrar trofeos más arriba es muy complicado. Entonces, esto, cualquier jugador top que le haya pillado bien el momento en el que pueda entrar al juego, justo después de la actualización, del mantenimiento y demás, es genial. O sea, es el paraíso. Poder hacer estos ataques que te salgan en estas aldeas que me estaban saliendo a mí ahora. Me han donado ya, ya tengo todo. Con lo cual, vamos a gastar gemas a lo bestia. Vamos a levantar a todos. Vale, nueve gemas, ya tengo todo, digamos. Y los cuarteles estaban perfectos. Con lo cual, ahora es ir pagando lo que cueste, ¿vale? Pero, ¿por qué te aceleraste todo antes y si ahora...? O sea, ¿por qué me he acelerado antes los cuarteles y ahora lo estoy pagando todo? Bueno, primero, para que el ejército se me vaya haciendo ahora, en este rato. Por si encuentro partida ahora rápido, otra vez, si no se han acabado. Y luego también, pues, sencillamente porque, fijaos que simplemente poner un golem y una bruja ya son 20 gemas. Yo he pagado 10 y me ha costado unas 9. En uno de los cuarteles me ha costado 9 gemas levantarlos. Con lo cual, siempre al final voy a acabar ahorrando. Y sobre todo con los héroes y con los hechizos te acabas ahorrando gemas. Porque valen bastante caros. Fijaos, 92 gemas me han costado los hechizos, ¿eh? Y eso que estaban acelerados y que, bueno, pues el ratito que han estado han avanzado bastante. Y probablemente me haya ahorrado más de 10 gemas. No lo he mirado y ni me importa, la verdad, no me lo digáis. Bueno, vamos a buscar rivales, a ver si quedan todavía aldeas. Y fijaos que ahora ya la lupa empieza a estar bastante tiempo. Que ahora ya la gente se ha cebado a atacar. Han empezado a atacar a todos los que tenían, a todos los campeones que estaban por ahí pululando. Y ahora, bueno, pues me salen, me salen, me están saliendo aldeas bastante rápido ahora. Fijaos, de 5 o 6 copas esto es bastante. O sea, habitualmente salen de una copa y da gracias. Y ahora me están saliendo todas de 5 copas, lo cual es bueno. Significa que todavía hay aldeas en el mercado. Pero, quedan aldeas en el mercado, pero de las que mi ya no me sirven. Porque estoy muy alto para estas aldeas, ¿vale? Esta que me ofrece 9 copas, a alguien que esté en 3.400 le puede ofrecer 30 tranquilamente o 40. Entonces, bueno, pues es lo que tiene, es subir trofeos. O sea, no te puedes quejar de eso, es lo que hay. No se puede hacer más, pero fijaos, yo lo que quería hacer con este vídeo realmente es enseñaros cómo se nota el momento, o sea, cómo se nota en Liga de Campeones que no hay aldeas suficientes porque somos muy pocos que estamos en Liga de Campeones. Estamos siempre permanentemente todos buscando aldea, con lo cual todo el mundo o está conectado o si no está con escudo. Entonces, no hay gente a la que atacar y no te salen partidas con trofeos. En el momento en el que hay un mantenimiento, todos los que estábamos por ahí buscando partida salimos a defensa, salimos a defender sus aldeas. Salen automáticamente a defender porque les ha pillado entre medias, estaban atacando, no tienen escudo. Con lo cual, tienen que ir a defender, fijaos, las aldeas que nos estaban saliendo antes, ¿no? O sea, una pasada y ahora pues nada, vas buscando y pues fijaos, ya de 5 copas, de 4 copas y todavía es muy alto. Habitualmente salen de una copa, si es que salen, y ahora la lupa está encontrando muy rápido pero ya de 3 copas. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora sí he gemeado mi ejército para nada porque ya no quedan partidas. Llego tarde, ¿vale? He llegado tarde y ya no hay aldeas, fijaos, todas ya de 3 copas. Por 3 copas no voy a atacar y sabiendo que me he gastado una pasta en gemas, bueno, una pasta, no sé cuánto me ha salido, 100, 200 gemas, ¿eh? Y acelerar este ejercito, desde luego no pienso atacar por 3 copas, me quedaré buscando lo que haga falta hasta que salga alguien que me ofrezca 20 copas al menos o 15 copas y pueda sacarle al menos, pues yo que sé, por hacerle 2 estrellas pueda sacarle 10 copas, ¿no? Eso sería el objetivo. Pero ya veis que lo bueno se ha acabado, ahora 3 copas, volvemos a lo que hay y lo único que quería enseñaros con el vídeo, pues la curiosidad de cómo cambia el panorama cuando estás en copas muy altas con simplemente un mantenimiento, con simplemente sacar a todo el mundo a defensa al mismo tiempo, cómo cambia y lo habéis visto, las copas que me estaban saliendo antes y las que me están saliendo ahora. Y no estoy haciendo nada, han pasado minutos simplemente, pero como somos unos viciados aquí arriba, pues se nos han acabado las aldeas. Así que nada chicos, espero que os guste la curiosidad, bueno, es algo que se me ocurrió hacer justo cuando estaba el mantenimiento y enchufé el reflector pero no enchufé el micrófono, con lo cual no pude comentaros con el audio en directo, aunque bueno, también fue un poco estresante, lo reconozco porque estaba yo desquiciado tratando de buscar aldea, así que casi que mejor que no me hayáis escuchado, pero bueno, pues lo veis ahora que aquí realmente lo relevante son las imágenes y os dejo el ataque en directo para que lo disfrutéis. Nos vemos en el próximo vídeo y recordad que los ataques hay que hacerlos sin prisioneros. ¡Gracias!